Los cercos de humedad que dejan las macetas en las baldosas de barro son muy tenaces. Utilizando los productos adecuados, las manchas blancas de salitre dejarán de ser un problema. Comenzaremos a aplicar el producto eliminador de salitre, extendiéndolo bien con una paletina por toda la zona afectada hasta que veamos desaparecer las manchas. Dejaremos que actúe el tiempo que indique el fabricante y en caso de que las sales vuelvan a aparecer, repetiremos la aplicación. Transcurrido el tiempo de secado, pasaremos un paño humedecido en agua para eliminar posibles restos de salitre. Si al limpiar la zona vemos que el barro ha perdido su color, aplicaremos con un trapo una cera tintada especial para este tipo de suelos, con la que daremos brillo y recuperaremos su tono original.